Bienvenidos amigos del canal, visitantes nuevos, apasionados de la tecnología y la educación Ayutix. Canal donde incentivamos la idea de compartir nuestros conocimientos con el solo objetivo de mejorarnos como docentes y como profesionales. Seguimos avanzando con estos nuevos videos acerca de la programación en C. Y en esta oportunidad lo que vamos a ver es los bucles. Bueno, los bucles nos ofrecen una solución cuando lo que queremos hacer es repetir un código. Si nosotros queremos repetir un código, lo que tenemos que hacer es utilizar bucles. Vamos a suponer, ¿a qué le llamamos repetir código? Bueno, vamos a ver los tres tipos de bucles que tenemos. El for, el while y el do while. Y vamos a ejecutar estos ejemplos, pero vamos a explicar cuál es la diferencia que existe entre estos diferentes tipos de bucles. Vamos al primer ejemplo del for. Primero vamos a analizar este pequeño ejemplo de acá. Cuando hablamos de repetir código, ¿qué significa? Vamos a suponer, vamos a hacer un copiar. Y lo que vamos a hacer es pegar. Yo me refiero a esto. Hablamos de repetir código, entonces hacemos y más más. Digo, así tendríamos que hacer todas las veces que nosotros quisiéramos imprimir el valor de la variable i. Entonces, inicializarla en cero. Y lo que voy a hacer es ejecutar estas líneas de código. Esta que tenemos aquí. Vamos a ejecutarlas. Y fíjense que lo que se imprime es el valor de la variable. Nosotros inicializamos en cero, imprimimos un cero. Por lo tanto, llamamos a este contador i más más. O sea, i más más es igual a i es igual a i más uno. Por lo tanto, mostramos uno. Vamos a i más más y terminamos de ejecutar. Si nosotros tuviéramos que imprimir este número, tendríamos que repetir esto. Si lo quisiéramos imprimir 50 veces, lo tendríamos que generar 50 o 60 líneas de código. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que nos quedaría bastante largo, digamos, nuestro código. Nosotros podemos simplificarlo esto a partir de los bucles. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar, en este caso, el bucle for. Vamos a identificar cada una de las partes de este bucle. Lo que les voy a mostrar primero es la ejecución de este programa. Cómo se imprimen todas estas variables. Yo acá voy a ejecutarlo y lo que voy a hacer es mostrar de cero a nueve. Si yo quisiera acá ponerle el número 50, voy a imprimir 50 veces esta variable. Fíjense. Entonces, todo esto lo simplifico a partir de un bucle. Bien, vamos a dejarlo en 10. Vamos a analizar este código. Nosotros, acá, esto lo podría simplificar, lo inicializa en cero. Porque cuando nosotros, repasamos este detalle, cuando nosotros trabajamos con números enteros y declaramos una variable, cuando la declaramos, esta variable adentro tiene basura. Entonces, cuando tenemos que utilizarla, es a veces apropiado, depende el algoritmo, inicializarla con algún valor. En el ejemplo anterior era necesario inicializarla en cero, porque si no, nos iba a tirar cualquier cosa. En este caso, también la vamos a inicializar en cero, pero dentro del for. Porque el for es esta estructura que tenemos acá, donde entre paréntesis, entre estos dos paréntesis que están acá, tiene tres partes. La primera parte es asignación. Vamos a repasar conceptos. Acá lo que estamos diciendo es que i es igual a cero. Es como si hiciéramos esto que tenemos acá, es lo mismo. Como lo vamos a hacer, no lo repetimos. Entonces, ahí acá la inicializamos en cero. Recuerden que esto es comparación y esto es asignación. Separado por el punto y coma, como separamos cualquier línea con punto y coma, está la condición, como en el tema de los while. Los for, los while, los bucles también tienen una condición. ¿Cuál es esa condición? En este caso es una condición de ingreso al bucle. Cuando yo inicializo en cero, esto acá, cuando se va a comprobar, vale cero. ¿Cero es menor a diez? Sí, es menor a diez. Como la condición es verdadera, ingreso al bucle. El bucle tiene una condición de ingreso, como cualquier bucle, independientemente, salvo el do, que lo vamos a ver más adelante, pero tanto el for como el while tienen una condición de ingreso. Esa condición de ingreso es este dato, esta línea de código que tenemos acá. Y después, lo que también tenemos en un bucle es una condición de salida. La condición de salida es que si yo no rompo con esta condición, me voy a quedar repitiendo este código de manera infinita y obviamente el código se va a colgar. Ese es el peligro de los bucles. Los bucles tienen una condición de ingreso, esa condición de ingreso tiene que ser verdadera para poder ejecutar, pero también en algún momento dentro de la estructura del for, yo debo poner esa condición a false, a falso. Porque si no lo pongo a falso, es un bucle infinito y se ejecuta de manera infinita. Bien, ese es un bucle for. Siempre el bucle repite, y recuerden estas partes, asignación, condición y un contador que es el I++, que es como decir I es igual a I más 1. Recuerden que un contador lo que hace es contar de 1 en 1. Esto es equivalente a poner I es igual a I más 1. Entonces va incrementando de a 1. Bien, abro la llave, cierro la llave, todo lo que está acá adentro se va a ejecutar. Vamos al ejemplo número 2, que tiene que ver con otro bucle que llamamos while, mientras. ¿Cuál es la diferencia entre este for? Lo vamos a poner a los dos juntos acá. Cada vez que nosotros comentamos en code block desde la llave, lo que estamos haciendo es anulando este código para que se ejecute este que tenemos acá. Lo que vamos a diferencia, fíjense que hay una diferencia en la estructura. En el bucle for y en el bucle quay hay una condición de ingreso al bucle. Y fíjense que estas tres partes que nosotros tenemos acá, en el for están distribuidas de una manera diferente. La asignación es 0 y se produce fuera. Si yo no hago esta asignación que tenemos acá, acá hay basura. Entonces voy a evaluar, ¿basura es menor a 10? No lo sé. O sea, necesito sí o sí asignar 0 para poder comparar, para que esta condición sea verdadera. 0 es menor a 10, por lo tanto es verdadero. Pero acá adentro les voy a comentar este código. Podemos comentar también de esta manera, con la doble barra. Cuando yo haga esto y ejecute, el while va a ser infinito. ¿Por qué? Porque siempre y va a valer 0. Siempre vale 0, la condición es verdadera pero nunca es falsa. Voy a ejecutar esto y lo que va a pasar es esto que tenemos acá. Va a seguir ejecutándose, fíjense que siempre vale 0, fíjense que no para. Y este es un bucle infinito. Entonces, para que eso no suceda, yo debo incrementar el valor de la variable y para que esta condición en algún momento sea falsa y se ejecute las veces que yo necesito que se ejecute. Ahí habilite este código, vuelvo a compilar y ejecuto de 0 a 9. O le pongo 20 o el número que yo quiera. ¿Sí? O puedo poner igual y si pongo igual, como sabrán ustedes, va a aparecer el 20 también. ¿Sí? Como uno de los últimos números. Esa sería la diferencia que existe entre este for y la diferencia es que es una distribución diferente. A veces, cuando nosotros necesitamos evaluar muchas condiciones, el while puede resultar más cómodo visualmente. Pero normalmente acá también podemos poner varias condiciones. No solamente el while puede tener un and con otra condición acá, también eso mismo lo podemos repetir dentro de un for. Podemos poner varias condiciones acá. La condición siempre va en el medio. ¿Sí? Eso es muy, muy importante. Son muy parecidos en términos de que tiene una condición de ingreso y una condición de salida. Y a diferencia del último ejemplo que vamos a ver, o del último tipo de bucle que vamos a ver, que es este que tenemos acá, que es el do. Fíjense, vamos acá, analizamos el while comparado con el do, que en el do no hay una condición de ingreso al bucle. O sea, cuando viene acá, declaro la variable, la inicializo en cero, acuérdense esto, declaración de una variable, inicialización de una variable, inicializar significa asignar un valor de, ni bien declaro esa variable, la inicializo, el do no evalúa acá ningún tipo de condición. La única condición que evalúa es la condición de salida. Esto y esto resuelven el mismo problema. Exactamente el mismo. Imprimen el valor de una variable. Fíjense que está la asignación en cero para que no tenga basura, muestro el cero, utilizo el contador, y acá evalúo. Son diferentes formas. A veces no es necesario una condición de entrada, digamos, a un bucle para repetir un código. No es necesario desde el punto de vista de la solución del problema. Y otras veces sí lo es. Y eso es algo que nosotros como programadores tenemos que utilizar con algún tipo de criterio. Bien. La condición la evaluamos acá. Desde el punto de vista de la estructura, es diferente, obviamente, porque no tiene una condición de ingreso. Y desde el punto de vista de la sintaxis, fíjense que acá aparece un punto y coma. Este punto y coma normalmente lo olvidan. Y se vuelven locos en los exámenes. No encuentran cuál es el error. Por eso hay que ser muy prolijo y hay que tener muy clara la sintaxis. Y las sintaxis obviamente varían de un lenguaje a otro, pero es muy importante tenerla. Tenerla clara con esos temas, porque a la hora de un examen, cuando no está nervioso, tiene menos tiempo. Por lo tanto, estos detalles hacen la diferencia a la hora de resolverlos. La condición la tenemos acá. Acá tenemos el contador y acá tenemos la asignación. Los mismos tres valores que se analizamos tienen un for, tiene un while y debe tener un do while. Siempre para la solución de este problema. Siempre estamos hablando en ese contexto. Si ejecutamos este código que también tenemos acá, vamos a hacer exactamente lo mismo. Son el mismo problema solucionado con diferentes bucles. Ahora les quiero mostrar un cuarto ejemplo, también utilizando el do, que nosotros lo vamos a utilizar bastante para lo que les voy a mostrar, que es para tener una aplicación que cargue un dato. Por ejemplo, vamos a declarar un valor tipo char, un carácter, una letra. Lo que vamos a hacer es pedirle que ingrese una letra. Si desea salir de la aplicación, ingrese una letra distinta de ese. Esperen que el mensaje me quede un cachitín. Ahí estamos. Ahí. Bien. Ingrese una letra distinta de ese si desea salir del app. Si yo ingreso ese, me voy a quedar ese, ese, ahora les voy a mostrar cómo se ejecuta. Acá aparecen un par de detalles. Tenemos el punto y coma, evaluamos una condición. Acá no estamos trabajando con números enteros, estamos trabajando con char. Y acá aprendemos algunas otras cositas nuevas, como por ejemplo la función FFLUSH que lo que hace es limpiar la memoria del teclado. Cuando nosotros trabajamos con caracteres y trabajamos con SCANF, por ahí si trabajamos con otro tipo de función, no, pero trabajando con SCANF se sigue manteniendo el ampersite delante del identificador de la variable. Y cuando nosotros nos pide que ingresemos una letra, si ingresamos S, evalúa, letra es igual a S, si es igual a S, es verdadero, por lo tanto me mantengo, me mantengo, me mantengo, mientras sea verdadero, me mantengo. Cuando esto se convierte en falso, me voy y muestro este mensaje que tenemos acá. Bien, vamos a ejecutar esta aplicación. Me estoy olvidando un punto y coma. Voy a ejecutarlo. Bien, si yo aprieto acá la letra S y aprieto enter, me dice ingrese algo distinto. Si sigo así, estoy todo el día. Ahora, si yo ingreso a cualquier letra F, me fui. Y me dice suscríbete a Utix, gracias por visitarnos. Ese es el mensaje y este es el ejemplo que más vamos a utilizar cuando carguemos registros, cuando carguemos arreglos, estructuras, etc. Bueno, les recuerdo de suscribirse al canal, como dice acá abajo, den like, envíen los mensajes, sugieran algunos temas o algunas dudas. Y, importante, denos like, miren los avisos que a nosotros nos suma y son algunos bastante interesantes. Así que, den los, den los, los click en los avisos que nos, nos suma puntitos. Y, bueno, nada, hasta la próxima, a seguir mejorando, sigan estudiando, métanle con todo, que recién estamos arrancando y todo lo que viene se va a poner mucho, pero mucho más lindo. Saludos a todos y con algunos nos veremos en la clase y con otros estamos a disposición para cualquier consulta. Gracias. 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 Gracias.